Pero a ver mi amor, cuéntame, ¿qué andamos haciendo? Pues ahorita como yo puedo ver, como está, esta noche, fuimos a San Teresa, no me has grabado todo el día, la verdad. No, ¿verdad? Yo no sé, estaba trabajando. No me has grabado nada en todo el día. Yo fui para la casa, estoy llevando a ustedes, estoy lavando ropa. Y mi mamá nos invitó el día de mañana al mole, va a ser mole, lo esperamos así un rato. Y hoy fuimos a San Teresa, allá a la casa de Nuceros, y de hecho estamos ahorita con ellos, ya que en Santa se quedaron sin luz. Lo siento por las personas que se quedaron allá, los zancudos se los van a comer, la verdad, pobrecitos de ellos. Sí, y hay varios zancudos, no varios, muchos, muchos zancudos. La verdad, este, me fastidiaron en ese ratito que estuve ahí. Dice Nucera, ojalá. No, me gusta como dice Nucera, cuando dice joder. Pero si ves, es como una palabra de nosotros. No, pero tú no la dices. ¿Eh? La única que te lo dice es ella. Joder. Yo no, mi palabra es arí. ¿Es lo único? ¿No vas a decir que te pegó? No, ya lo traía. ¿Sí? Sí, ya lo traía pegado. Ah, bueno. Me falta la di. ¿Qué onda, Bali? Esa no se me pegó, es de Michoacana. No, pero este, ya digo, me gusta como me cero, ahí se jode. Entonces, este, ven que te estoy a poner la planta y no pudo. Es que, la verdad, no tengo idea de cómo funciona. El año pasado la hice funcionar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero no sé cómo funciona. Pero funcionó. Pero, ajá, exactamente. El año pasado. Funcionó. Y lo más chistoso es, tuve una hora prendida y que llegue la luz. Buena suerte. Sí. Y pues mis suegros, este, querían cenar. Y en la mañana, el posto de allá, fueron por cena, están esperando que deseen cena. Y pues, nos preguntaron que si nosotros queríamos, pero, ¿qué? Acabamos de comer. Bueno, yo acabo de comer, también. ¿Quió a comer contigo? Bien sentido, eh. Sí, es que le digo que... Que estoy conmigo. Bueno, nada más hoy, pero yo le dije, ya no me acompañas, haciéndome la víctima. La víctima, eh. ¿Me tengo que victimizar? Sí. Sí, y ahorita damos pues en el zócalo. De hecho, a comparación de las veces que hemos venido, está medio apagado. Sí, está bien vacío. Está bien, bien vacío. ¿Cuál es la comparación de cuando estamos en el zócalo? ¿Quieres venir a una sala de víctimas que nos fijamos? Dos. Dos, dos. Estas ya son tres, sí. Cuando vinimos por la chamoyada. Una. Y esta última vez de la boda, dos. ¿Pero vinimos por la chamoyada? No, pero ya habíamos venido por una chamoyada anteriormente. ¿Ah, por qué? Sí. Que yo no compré nada, incluso. Ah, ya. No, por qué. Sí, pero sería bien apagada, comparación de cómo estaban. A lo mejor porque es de tres semanas. Posiblemente. Ah, pues ya estoy a Smart. Yo no traigo nada. Yo creo que Santa Teresa me sale un especifico por la electricidad. También, pues, el rancho. Me quedaron sin luz. Yo creo que en el suymento creo que desde noche. Ajá, sí. No, muy temprano. No, desde noche. Desde noche. Tenían la planta. Ah, ok. Tenían la planta. Y al parecer no nos ha llegado el internet. Porque mi señora madre no me ha mandado mensaje ni nada. Pero, este, vamos a ver qué pasa. Ah, ya nos mandaron los grapos. Para la camioneta, para ponerle ya todo. Ya de una vez, ¿qué nos hace falta? ¿379? Pues es lo único que le hace falta esa moldura. Sí. Pero supuestamente llega el 28. La próxima semana van a estar llegando como el viernes de la próxima. Sí, pero... A veces llegan antes. Ya ves que todos los demás se han estado llegando antes de la fecha límite. Dicen, che, me vas a estar llegando hartas notificaciones de Amazon. Yo, ¿tú por qué tienes en cuenta? Chicadita. Yo creo que todas las mujeres tenemos un problema a veces con eso. Yo por eso no tengo instalado Amazon. Lo siento. Me da risa. Me da risa que te compraste y lo desinstalas. Y ahí voy yo a querer algo y te lo instalé. Tú eres el culpable. ¿Qué? Yo no tengo Amazon. Tú tienes Amazon. Yo tengo Mercado Libre. ¿Por qué no tengo Amazon? No sé. Ah, ya me acordé por flojera. No te digas. No sé, a ver si nos antoja algo. No sé, algo frío. Está haciendo calor. Sí, está fresco. Allá está bien medio fresco. Está fresco. Ajá, aquí está mucho. Pero es porque ahí abajo en el tamarindo está bien mojado. Y pues como siempre está la sombra, pues está bien fresco. Sí, no puedo. No, pero está bien agosto. Ahí debajo de ese tamarindo, en una hamaca. Sí, se antoja. Sí, la verdad sí. Lloviendo con una tormenta eléctrica. No puede, no puede. No te pasa. No te pasa. Sí, pero es... De ahorita que veníamos llegando le dice, ve a mi señora. Pero ahorita nos vamos a ir ahí. Hay un bar por ahí. Yo voy a tomar la cerveza con Vivi ahí y yo... Sí, tú, ándale. Yo te creo. Sí, me gusta estar con los que toman. Ojo. Sí, vamos a ver. ¿Está bueno? No te cuides. Pero ahora, amor. Mándame. Mira, yo leí un comentario. Tú sabes que yo casi no leo comentarios por el trabajo. Ajá. Este. Pero decía por ahí una persona que se nos está acabando la chispa del amor. Y ya me miro como a fuerza. Sí, pues. ¿Quién te manda en la fuerza conmigo? ¿A poco eso? Pues yo creo que no. O a lo mejor me mira en serio. ¿Verdad? Ajá. Es que... ¿Ahora es cansado? Pues tuvimos... Junio fue un mes muy, muy feo, la verdad. Muy, muy pesado. Este... Casi no dormíamos. Ajá. Este... Pues mi papá estuvo muy enfermo. Estuvo muy enfermo y este... Sí, cansado. Y aparte de eso, últimamente hemos tenido mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Este... Gracias a Dios. No sé si sean gracias, pero... Pero sí he tenido bastante trabajo. Me han dejado solo. Y sí es un poquito pesado. Entonces a lo mejor cuando... Cuando acá mi esposa graba, este... Es cuando llego cansado. O si ven... Yo no tengo tiempo. Creo que casi me aparezco, ¿verdad? En los videos. No, casi no. Aparezco menos. De hecho... Sí. Pero es por eso. Es por lo mismo de que... Perdón. No, no te preocupes. Ajá. Perdón. ¿Pero a ti? No, no. No, no. Pero sí es por eso porque pues... Salgo de trabajar a las 5 y... A veces quisiera descansar, pero... No descansa. ¿Trabajas toda la semana? Sí. Trabajo toda la semana. El tiempo es el domingo. El domingo es el domingo. Sí, porque el sábado... Salgo a las 2 de la tarde y ya está. De hecho, cuando miran abeja así bien, bien, bien en un video completo. O una, es cuando sale del trabajo y vamos a algún lugar. O dos, que es los domingos cuando tenemos todo el día juntos. Sí, sí. Sí, es correcto. Y como no queremos hacerlo rutinario, como grabar todos los días en casa, nada más encerrados, porque casi no salemos, la verdad. ¿Para qué decirles? Por eso cuando... Creo que más cuando salemos de viaje, que muchos dicen que ya cuántos tus permisos tengo. No son permisos, es fin de semana. Es domingo, no trabajo. Sábado o domingo, sí. Y nada más el único permiso que me dieron fue para ir a Monterrey, ¿verdad? Ajá. Ese sí fue un permiso especial, este. Esos permisos me lo dan porque yo a veces me quedo solo, entonces no es porque yo tenga ahí palancas o algo, pero son como favores que me deben, porque sí me quedo mucho trabajando solo. ¿Tú lo has visto? Uf, te sobra. Ajá, este, a veces mi compañera de trabajo, este, ella se va a trabajar a la bodega, entonces me dejan solo, y sí, este, pues ya yo pido sus permisos, pero es el único que he pedido, ahorita. Después vamos a pedir otro, pero no les vamos a decir para qué. Después de nada. Es una sorpresa, es una sorpresa, más adelante van a ver, pero hay una sorpresita por ahí. ¿Pero crees que ya se me esté acabando la caspa? No sé, mamá. ¿Anoche, Chep? Creo que sí. Sí. ¿Anoche qué echaste? La hueva. Ah. Anoche echamos la hueva, la verdad. ¿Dónde vas a decir? No, la hueva, mamá. ¿Qué es eso? No sé, sin cámara. Echamos flojera anoche, toda la noche estuvimos. ¿De una película? Sí, dos. ¿Por qué? Miramos dos, sí. Miramos la de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Terminamos de verla, íbamos a la mitad. Y después la de Piratas del Caribe, navegando aguas profundas. Ajá. Están buenísimas y yo sé que por aquí hay unos fans de las películas de Piratas del Caribe. Sí. Pónganme en los comentarios, las voy a mandar saludos para aparecer en el próximo video. Sí, porque tienen muy buen gusto. Nosotros somos fans, la verdad. Piratas del Caribe y las de Harry Potter. ¿Cuál otras que nos gusta? Las primeras son como algo aburridas. Las primeras, Harry. A mí la que menos me gusta es la dos. Pero la cuestión de Piratas del Caribe, yo creo que todas. Sí, todas. Eso, Johnny Depp, es uno de los mejores santores que hay. Sí, que nosotros, aunque no se vea chistoso, pero nosotros lo miramos caminar y todo una diva. Sí, a veces me imagino que anda Candy caminando así. Sí, porque le ha hecho. Y sí. Debería que no he visto a Candy. Sí, lo miramos el domingo en tu casa. Estaba ahí en la tienda con todos los demás. Con mi suegro, Michelle, Paquito, tu padrino. Sí, te saludó, amor. Él estaba a un lado de tu padrino. Ah, sí, que me besó la mano. Exactamente. Ah, ya vino con él. ¿Ves? Yo sí tengo memoria fotográfica. Yo sí me acuerdo, ¿eh? Sí, pero... Me gusta el ambiente de Candy, porque cuando fue nuestra fiesta, ¿cómo bailó? Lo disfrutó, no sé, Candy. Nosotros también disfrutamos mucho la fiesta, la verdad. Por día de hoy. Hasta ahora. Sí. Porque después probablemente haya mejores días. No sabemos aún. No sé, me imaginé yo andándolos diciendo, lárgate de aquí, porque, 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 ¿cuál pasta ya aquí? Lárgate. Miré un video, la verdad. Ah, y también otra. Dicen que primero dijimos que ya queríamos niños y ahora que... No, al revés. No, que no queríamos niños y ahora que sí. No, señoras, una cosa es querer tener, o sea, tener la ilusión y otra cosa es quererlos tener. Ya. Ajá, yo sí le digo a ella, yo sí quiero tener un bebé. Pero, ella me dice, ¿ya lo quieres? Y le digo, no, porque no tienen todavía ellos donde vivir. No tienen una casa propia, una casa... No tenemos nosotros una casa que queramos que es nuestra. Y primero van la casa y después van los hijos. Y además, yo me casé contigo para disfrutar. Para estar contigo. Sí. No, para tener guachis. Por el momento. Sí, por el momento. Sí. Será hasta que nosotros elijamos, yo creo que serán planeados. Sí. Mínimo el primero. Ay. Ya decidimos. Ya decidimos. No me quedo. Yo también. Yo también me le chispeí a mi mamá. La neta. Yo no. Mi mamá me dijo. Mi mamá me dijo. Yo sí fui producto del 14 de febrero. Ay. Nací en noviembre. ¿Mi mamá también entonces? Sí, también. Noche de pasión. Ay, yo como aquí a fechas me habrán ese. ¿En octubre? ¿Octubre? No. ¿Julio? Sí, como en... ¿Julio? ¿Agrozo? ¿Agrozo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero? No. ¿Abril? ¿Mayo? No, en abril. ¿Abril? ¿Mayo? ¿Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero? No. ¿En mayo? En mayo, sí, sí. En tiempo de calvo. Ay, me lo vean. Pero, recuerda que antes estaba más fresco. ¿Ah? Sí, ahorita ya se pone muy caliente. Bueno, ya empezaron los perros aquí. Hay como... 30, 30. Mira, un gober bien panzón y negro. Ah, hoy pasaron por ahí en la paquetería con dos chocitos, ¿no? ¿Ah, sí? Se miraban muy bonitos. Ah, sí. Pero está bien chiquito, está bien bonitito. Me da risa que a veces acabas de gober así como que me queda viendo. Pero mira qué gordo está. Pero fíjate, amor. Sí, sí, es una bolita. Yo te lo he dicho a ti. A mí no me gusta mantener el gober así, gordo, gordo, gordo. No, porque también tienen muchos problemas ellos respiratorios. Y se miran ahí dos gordos, pero como, si te das cuenta, el gober tiene mucha actividad física. Y cuando está gordo, sufre mucho de éste. No, pero ves cuando lo tuvimos aquí varios días, que hasta lloraba porque quería salida, quería él andar corriendo. Que te reclamaba ya. Me lloraba. Como diciendo ya, sácame, llévame contigo al trabajo. Y que lo íbamos a hacer allá al trabajo. Ah, y allá estaba chichi. Y andaba desesperado, tenía un calor. Sí, está muy caliente la verdad, mi trabajo. Muy, muy caliente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos, ternita. A ver, aquí mi primo Saúl nos acaba de dar. Esto. Siento que piensa que yo soy la mala empresa. No, pues, pues sí, ¿verdad? Sí, es que hace rato estaba sin tanta calor. Pero ya lo voy a dar y por eso le dije. Pero a ver, a ver. Lo tienes que desatar. No, que está pegado. No. Sí, desátenlo. ¿Lo tengo que desatar? Sí, jálalo. Eso. Así, mami. Ahí está. Sí, me quedo atrapando. ¿Te operaste? No, esto es el otro parmí. Así. ¡Va, hay agua! ¿Te queda, mamá? A ver, ¿qué dice? Necesito unas manos extra que me guíen en el camino. Las suyas son perfectas. ¿Quieres hacer historias de comunión? Ah. No, pues a tu tiempo ya negaste. Ahí está el marcatexto. Lo tienes que marcar. ¿Ah, marcarlo? No, yo estoy grabando. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero te lo tengo que regresar? Sí. Es para ustedes. Ah, ah, ok, ok, ok. Vamos a hacer como una escuelita. Sí. No, pues sí. Así que pueden negarse. El 19 de agosto. ¿El 19? Ajá. ¿En dónde? Ah, van a ser en Santa. Ah, van a ser en Santa. ¿Le vas a hacer fiesta? No, ahí van a ser las primeras comuniones. Ah, ya. Ah, por eso se fue el domingo. Sí, el morón se fue el domingo. Ah, ya. No, pues sí. Ahí vamos, ahí vamos. Tú dijiste que es. Ya lo marcaron. Ya, ya, ya. Se les ocurre echarse para atrás. No, ¿cómo crees? Ya sabes dónde vivimos. Sí, pues, pero este, ya habíamos quedado de ir hoy para la casa. Que se manchó. Ah, se puede. ¿Y esta piedra qué? La decoración. Parte de la decoración. Pero todavía es, este, húmedo, ¿no? ¿Vas a reír? No, ya no. ¿Sí, la ves? Ah, sí. Bueno, pues, ya dijimos que sí. ¿Pero me vas a decir madrina? Ah, no. Y nos vas a saludar así. Así. No, no, no. Al dinero, pues. Ah, Merce, ¿vas a hacer comar? Sí. Sí. ¿Es tía mía? ¿Comar? Bueno, vamos a hacer comar. ¿Eh? Díselo. Y eso sí es de respetar. Yo sí, porque es de iglesia. Eh. Es de grado. Muy bonita. Pero no, tenemos que ir a platicar. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Hoy es miércoles y estamos aquí desde mi casita. Vamos a almorzar con un rico pozolito. Este pozol me lo dio mi mamá. Va a decir mi mamá, hasta ahorita te lo vas a comer. Lo voy a decir, sí, mamá, lo siento. Ay, no, disculpa, me andaba ahogando. Au. Pero bueno. Ven, con esto vamos a comer. Un rico pozolito de mi mamá. Y al ratito, primeramente, Dios, nos vamos a ir al mole. Me invitó mi mamá, dijo, vente, vamos al mole. Este, perdón, me dijo, vénganse. Y, pues al rato, que salga Benja, pues nos vamos a ir para allá. Pero bueno, me aprovechito a aquellos que estén almorzando, comiendo, cenando. Me los bendiga. Que nos vamos en un momentito más. Ya, ya. Rap, rap. Yo no sé si es que te quiero más. Cada vez más rap y se nos da. Ya, más fácil. Debe ser que tú tienes algo que encontrar no es tan fácil. Pero sabes que quiero más. Ya, ya, ya. Yo soy tu VIP, tópate, porque tú a mí haces feliz. Me encanta presumir, ay, de ti. Qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP. Papi, yo tópate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Tu amor me compromete. Sotía pa' que respeten. Ya, ya, vale más que mis billetes. Y que me vuelvo a interpretar. Ya, ya, ya. VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti. Orgulloso diciendo tú eres mía. Tú lo sabes, baby, baby. Cuando tú me llenas cuerpos, besos. Esa sensación tú no la ves. Pero que me llenas con exceso más, sí, más, sí, más. Yo vía a ti, tú pate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay, de ti. Qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP. Papi, yo tópate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. A mí me encanta presumirte, baby, con tus mis amigas. Fía, fíjame, no me importa lo que digan. No hay que decidir cuándo veas esos ojos será patria. Ponte más cerquita, que ya no te muedo. Seamos los locos en este mundo de cuerdo. Soy tu favorita, estamos de acuerdo. Tú tienes derecha mientras que yo soy de izquierdo. Cuando tú me llenas cuerpos, besos. Esa sensación tú no la ves. Pero que me llenas con exceso más, sí, más, sí, más. Yo vía a ti, tú pate, porque tú a mí haces feliz. Me encanta presumirte, ay, de ti. Qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP. Papi, yo tópate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Bueno, familia, ahora sí ya terminé de limpiar. Le di una buena trapeada aquí a la casa. El barril. Tenía dos cubetas, solamente que eso no se los mostré a ustedes. Pero traía dos cubetas. Uno para enjuagar lo que es el trapeador y sacarle la suciedad del piso. Y el otro con agua limpia, que era para darle otra enjuagada y que el piso quedara limpio. Y efectivamente sí funcionó. ¿Saben? Yo tenía algo, un pequeño problemita. Ya que yo trapeaba y trapeaba y quedaba peor. Quedaba manchado el piso y quedaba de un asco. Y decía yo, bueno, pues qué hago para que quede limpio y qué hago para que quede limpio. Y nada. Pero resulta que, acordándome yo, estaba usando lo que era el pinol, que olía muy rico la verdad. Utilizaba el pinol para trapear el piso y nada más. No, y no. Y agarraba, y agarraba otro pinol y nada. Y le digo a mi mamá, le digo, mamá, trapeo y se ve peor. Entonces me dice mi mamá, mira, usa el fabuloso y no te va a quedar manchada. Y dije, ah, bueno, pues a lo mejor tiene razón. Y efectivamente, chicos, trapeé con lo que es el fabuloso. Ahorita les voy a mostrar. Y sí, me quedó bien limpio. La verdad, nada de andar batallando ni nada de eso. También quiero mostrarles que moví la mesa, así de este lado. Y le puse el mantel que nos regaló nuestra amiga Cristel. Saludito para ella. También le quiero mandar un saludo. Ay, déjenme encender las luces porque está bien oscuro. A nuestra amiga Concha Rodríguez. Creo que así está bien. Ahí está. A nuestra amiga Concha Rodríguez. A nuestra amiga Verónica Vaquera. A Irlanda Alcántara. Álvarez Angie. A Manuel Peña. A Yolanda Alicia. A Mari Rodríguez. A Ofelia Hernández. A Tere. A Parna. A Arael Cortés. Cortés. A nuestra amiga Zochila Hermosa Preciosa. Un saludito para ella. A nuestra amiga Guerra Guerra. Y Gabriela Purgas. Catalina Enríquez. Lupita Hernández. Marisol. Y Carmen Toaba. Ah, y a Erika Vaga. Vega. Ahora Vaga. Algo sabe Facebook. Esperemos que no seas Vaga de verdad. Pero vean. Así quedó la casa. Bien, bien limpiecita. Ya le hacía falta una buena limpiada. Es que ya quedó. ¿Ustedes qué opinan? Nuestra amiga Cristel nos mandó también, yo sé que se acuerdan, que eran como unas cortinas. Aquellas cortinas que iban como para ahí. Pero, como ahí está pues largo, le puse cortinas más largas. Y pues dije, no le iba a poner cortina ahí a la puerta, la verdad. Pero, estábamos notando que todo se miraba hacia adentro. Absolutamente todo. Y le digo a Vega, no, le digo, le vamos a poner algo. Y le puse las cortinas que nos mandó nuestra amiga Cristel. Son dos. Y la verdad, ahí quedó. No se mira tan mal. Pero por privacidad, chicas, necesitaba y necesita tener cortinas. Porque si no tiene cortinas, se mira todo hacia adentro. También le puse aquí el mantel. Que nos regaló también nuestra amiga Cristel. Está bien bonito, la verdad. Bien, bien bonito. Pero ahí está. La verdad sí, necesito otros tapetitos ahí. Pero a ver si ya después me compro otros. También quería comentarles que estaba lavando trastes. Y dije, ah, bueno, vamos a ver. Se me ocurre la idea de limpiar mi mezclava, mi pulsera. Ya que nunca me la ando limpiando. Porque de hecho, esta no me la quito. Porque para mí tiene un gran valor sentimental. Fue una de las que con mucho esfuerzo, la verdad, yo me la compré. Y me la han querido comprar. Si me dicen, Vivi, te la compro y todo. Pero yo no la vendería. Y tengo más, pero esta no me la quitaría. Porque para mí tiene un valor sentimental. De todo lo que a mí me costó para comprármela. Pero ahí está. Bien bonita, ¿verdad? Quedó. Miren, ya estoy aquí en la camioneta. Espérenme un poquito. Y son las 4 de la tarde. Las 4 con un minuto. Esta cosa creo que se abre. No, no se abre, ¿verdad? Y ya en un momentito más, ya me voy a ir. Voy a sacar la camioneta de aquí, de la casa. Y voy a pasar, pues, por mi esposo al trabajo. Para irnos para allá. Le traigo una playera, una playera blanca. Les digo que le traigo una playera blanca, así, para evitarnos que venga para acá, para la casa. No soy tan mala para la reversa. Pero ya me imaginé que les ando moviendo bien por la cámara. Una pequeña disculpa. A ver, les perdón. Un poquito. Vamos a cerrar el portón. Y, ¿qué creen? No sé si les había comentado. Que ya encargué... Ahí está. Que ya encargué la grapa para ponerle el plástico a la camioneta. Ya es lo único que le falta. Ahora sí. Nada más que esta parte de... La camioneta tiene un buen tierra. Ahí está. Me puse este vestido. No me alcanzan a ver. Ya sé que no. Pero... Vámonos ya. Tengo un buen de ganas de mole. Yo creo que tengo un buen que no como. ¿Qué tendrá? Desde que Merce nos mandó. Desde el día del padre. Que mi suegra nos mandó mole. Pero creo que desde ahí no he comido mole. Es que vamos por mi esposo. Y vámonos para el rancho. Vamos a comer allá con toda la familia. Y vamos a ver qué tal se pone para allá. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sabía que algo más les tengo que contar. Pero no me acuerdo qué. Y... ¿Qué creen? Ya... Vamos a... A pagar lo que es la reinscripción a la escuela. La verdad me siento bien contenta. Ya hablé con la licenciada. Ya me mandó también la ficha de pago. Y primeramente Dios ya sea... No. Estoy completamente segura si en agosto. O en septiembre. Vamos a volver a estudiar. Gracias a Dios. Vamos a volver a retomar mis estudios. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Es que siendo bien contenta. Y bien emocionada por eso. Y tienen razón. Nadie va a cumplir mis sueños por mí. Y por X o por Y. Los dejé. Pero... Los vamos a volver a retomar. Es que... Vámonos familia. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias por ver el video.